Instituto Paideia, calidad educativa y calidez humana, kinder y primaria, la mejor opción para que sus hijos den los primeros pasos hacia un futuro exitoso. Escuela activa, con grupos reducidos, sistema 100% bilingüe, monitoreo de aulas por circuito cerrado, informes en Virginia Hernández, número 123, Colonia Emiliano Zapata, teléfono 352 1017. Y bueno, pues yo ya me encuentro con un gran actor, el señor Benito Castro. Qué gusto saludarlo, bienvenido a Morelos. Muchísimas gracias, mi hijita, mucho gusto, buenas noches. Aquí estamos con muchos deseos de entretener, de divertir a la gente que nos haga el favor de acompañarnos esta noche. Yo estoy debutando apenas, es la primera temporada de este tenorio de los Vazca Brothers, en el que tomo parte, pero vengo haciendo los tenorios desde hace muchísimos años. Claro, sin duda. ¿Cómo se ha sentido con todo este elenco, con los hermanos Ortega? Hay una cuestión de amabilidad, de generosidad, de cariño por parte de los Vazca, que verdaderamente me tienen cautivado. El hecho de volver a trabajar con María Elena también me hace muy feliz, con mi huereja adorada. Y es un festival de risas en el que me siento como porquito en el lodo. Así es, pues están a punto de entrar a escena, lo vamos a dejar que se vaya, pero antes envío un saludo a toda la gente que está viendo Star TV. Amigos de Star TV, con todo cariño les deseo el mejor de los años y gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues yo ya me encuentro con la hermosa Raquel Vigorra. Bienvenida nuevamente a Morelos, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Ahí bajándonos, ahora no sé ni cómo traigo los pelos. Estás hermosa. Oye, no me di cuenta y me venía a dormir a todo el camino, venía a dormir a todo el camino, pero muy contenta de estar cerca del público esta noche y ver a la gente que está animada para venir a ver el Tenorio, estas dos funciones. Y de verdad que somos un equipo muy unido, así que nos da mucho gusto salir y encontrarnos con la gente, ¿no? Así es, grandes actores. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te consienten allá? Ah, no, buenos. La verdad soy la consentida. Sí, me dan de comer. Aquí he engordado muchísimo porque se la pasan comprando comida y siempre me mandan comida al camerino. Y son unos lindos todos, la verdad. Y los más cabrón que llevan tantos años y bisoño haciendo esta obra y que han ido cambiando un poco el elenco, ¿no? Pero definitivamente ellos que son el elenco base, pues yo aprendiendo de cada uno de ellos, ¿no? La escena mía, la escena más larga, desde que salgo la tengo con Marilena Saldaña y con la Chupitos, con ella voy alternando y ellas dos son unas actrices de primera, así que padrísimo todo lo que yo pueda aprenderles, ¿no? Sobre todo de Marilena, que tantos años en el escenario sale y luego luego te das cuenta, ahora con Benito que acaba de entrar también a la obra, te das cuenta con el aplauso, el cariño que le tiene el público, ¿no? Así es, todo el tiempo las familias de Morelos van a estar riendo. Sí, eso, sí, eso sí es una garantía, ¿eh? Son dos horas de río, yo me la paso riendo, me digo que me pagan por venir a reírme, o más bien porque traten de no reírme y que me pongan a actuar, pero es inevitable, porque son simpaticísimos, el texto es de primera y es una obra que es garantía, ya son diez años y no por gusto, sino porque es buena comedia, comedia de primer nivel, ¿no? Así es, invitar a toda la gente que nos está viendo, que no tuvo oportunidad de venir, también están en México, los pueden ver por allá. Sí, y además un poquito vinimos a Cuernavaca, fíjate, muy cerquita de aquí y ahora estamos acá en Cuautla y en México estamos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo en el Aldama, así que ahí los esperamos, estamos bien cerquita. Así es. Así como luego nosotros nos venimos acá a tomar el sol y a descansar, cuando vayan ustedes a la Ciudad de México, ahí los esperamos en el Aldama. Claro que sí, pues muchísimas gracias por favor para todos tus fans, un beso y un saludo a todos los amigos de Star TV. Hola a todos mis amigos de Star TV, soy Raquel Vigorra, les mando un beso y no dejen de ver a Doña Inés en el Tenodio Cómico. Gracias. Muchas gracias. A ti. La Doña Inés yo sigo encontrándome aquí con grandes actores y ahora yo muy bien acompañada por el señor Magaña. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente al estado de Morelos. Muy contento de regresar aquí, a ese lugar tan bonito, un estado con este clima tan maravilloso, su gente que siempre nos viene a acoger, digo a vernos. Muchísimos actores en escena, ¿cómo es la convivencia, esto de andar de gira? ¿Lo disfrutas? Sí, mucho, mucho. Convivimos muchos meses juntos, entonces hay una convivencia maravillosa, jugamos, cantamos, nos reímos, traemos un autobús que vemos películas, luego se juega a fútbol, luego otros juegos, o sea, siempre estamos entretenidos, muy padre, a veces ahí en el autobús hacemos sándwiches o tortas y alguien prepara, otro come, obviamente, pero nos la pasamos muy bien, muy bien, es una, como te digo, es algo que estoy agradecido a Dios, el estar otra vez en el Tenodio Cómico. Estoy muy contento, me la paso muy bien y como te digo, la gente, la respuesta ha sido maravillosa porque aquí viene uno, el PG Jackson, hay un clones del PG, entonces es maravilloso ese número, la gente grita, la gente grita porque muy padre, no quiero platicar más porque es padre que la gente venga a vernos. La gente va a venir a divertirse, es un aura para toda la familia también, este honor. Claro, sí, claro, digo, hay palabritas ahí, ¿no? Cosas doble sentido, albur, el señor Radisco Céspedes también está con nosotros, ¿no? Él no quiso dar entrevistas. Sí, Pancho es así, Pancho es así. Muchísimas gracias y bueno, por supuesto, estaremos por aquí, un saludo para toda la gente que está viendo Star TV. Toda la gente que está viendo Star TV, le mando un saludo a su amigo Pepe Magaña, y recuerden el Tenodio Cómico y próximamente también voy a regresar aquí a Cuautla con mi show, el show de Pepe Magaña. Pues seguimos tras bambalinas de esta gran puesta en escena, el Tenodio Cómico, y ahora yo ya muy bien acompañada por el señorón, gran cómico por supuesto, el señor Ortega, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy bien, pues muy contentos de estar aquí en Cuautla, venimos ya de una gira pues bastante larga, y bueno, esperemos que la gente pues venga, que se divierta, que se la pase bien como nos la pasamos nosotros, la verdad. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por promoverlo, y bueno, pues esperemos que cumplir las expectativas con el público. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias, con un saludo por favor a todos los que están viendo Star TV. Amigos de Star TV, les mando un beso, soy Freddy Ortega, los Mazka Brothers, y nos vemos por aquí pronto. Germán Ortega, gran actor, y bueno, ya está a punto de entrar, un saludo para toda la gente que nos está viendo en Star TV, por favor. Star TV, les mando un abrazo, no hay que llegar tarde al trabajo, pero es que nos dieron más la dirección y otra entrada, pero aquí estoy en Cuautla con muchas ganas, muchas ganas de trabajar y venimos con todo. Bueno, los que están aquí o los que ya estuvieron, me veo que se rieron mucho. Así es, correcto, pues muchísimas gracias. Germán, qué gusto. Gracias. ¡Oh, se acuerdan todos! Y bueno, pues ahora yo ya me encuentro con otro actor de primera, Pier Angelo. Qué gusto saludarte y bueno, nuevamente, bienvenido a Morelos. Muchísimas gracias, pues ya es la segunda vez que venimos a Morelos, bien contentos de estar por acá. De verdad que desde que comenzó la obra, no paramos de reír hasta el final. Y bueno, pues este, grandes actores en escena, por favor platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro del Tenorio? Mira, la verdad es que la mejor experiencia ha sido que somos una gran familia, en realidad viajamos tantas horas juntos, llevamos tantas horas de camino de carreteras, de aviones, de hoteles, de teatros, que se convierte en una super familia. Pues por favor, un saludo a toda la gente que está viendo Star TV. Claro que sí, a todo el público y auditorio de Star TV, un privilegio estar aquí en el Tenorio Cómico, en Cuauhtémoc. Y bueno amigos de Star TV, hemos terminado de ver esta maravillosa puesta en escena y ahora pues yo muy bien acompañada por una excelente actriz, María Elena Saldaña. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, gracias igualmente, este, muy contenta de poder estar contigo en esta entrevista. Muchísimas gracias, el día de hoy aquí en el estado de Morelos, con esta gran puesta en escena, este, que cada año hace algo diferente, cada tenorio es distinto. Sí, fíjate que sí, lo de menos sería volver a poner la misma, ¿no? Y que la gente llegara y a lo mejor con la esperanza de que ya se les olvidó, ¿no? De lo que vieron el año anterior, pero la verdad es que siempre nos preocupamos de que tenga cosas diferentes. Así es. Hoy en día lo que necesitamos todos es sonreír, olvidarnos de todas aquellas cosas que nos causan malestar y de verdad queremos agradecerles porque no paramos de reír toda la obra. Sí, mira, yo digo que la obra sí cumple con lo que promete, porque al público siempre le dicen, no, no te vas a parar de reír y así es, desde que empieza hasta que se cierra el telón, la gente siempre se está riendo y entran unos personajes y entran otros y entran otros y la gente nunca para de reírse. Eso nos hace sentir a nosotros pues muy contentos porque sabemos que el producto que ofrecemos pues sí, verdaderamente cumple. Ay, mira nada más. ¿Qué puede ser? No se andaba. Claro que sí, mi mesita, claro. Por favor, dinos, María Elena, ¿qué otros proyectos tienes en puerta? ¿Qué viene? Ay, mira, ahorita estoy trabajando en Canal 28, haciendo una serie que se llama La Clínica. Creo que Televisión por Cable se ve esta serie y bueno, pues ahorita Tenorio va a seguir todavía otro ratito, primero Dios, yo creo que como hasta mayo, junio, seguiremos en temporada en la Ciudad de México y en principio de semana en provincia. Entonces ahorita andamos ocupados con eso. Así es. Pero bueno, pues primeramente Dios y terminando esto, la clínica, que salga otra cosita por ahí, Dios quiera. Bueno, pues de verdad que queremos felicitarte porque cada que te vemos arriba del escenario de verdad que nos vamos felices. Yo siempre les digo a todo el público de Star TV que sonreír no genera impuestos y además cómo ayuda a la salud, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Fíjate que yo eso no lo había considerado, como que un buen día alguien me dijo, o sea me empezaron a hablar acerca de que gracias a que ellos se habían podido reír con los programas, entonces les había sido más leve ese proceso y no sé qué tanto. Entonces una doctora me empezó a explicar, claro, mira, se generan endorfinas, esto y lo otro. Yo dije, wow, todas esas cosas podemos hacer con nuestro trabajo y entonces ya vas con otra conciencia y eso es bien bonito. Pues de verdad queremos agradecerte muchísimo tu presencia el día de hoy y bueno, pues quiero que por favor envíes un saludo a todos tus fans, a toda la gente que nos está viendo a través de Star TV. Ay, ¿qué les puedo decir? Que les agradezco muchísimo, muchísimo todo el cariño, todo el apoyo que en lo personal he recibido de ustedes. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y que ojalá que sean muchas, muchas las oportunidades que tengamos de vernos a través de una pantalla o en el teatro y que Dios los bendiga mucho. Que este 2013 sea un año lleno de cosas bellas, de cosas sanas, positivas, de amor, de felicidad y de armonía, vaya, de todo lo hermoso que puedan tener. Los quiero. Yo, voy a confesarles algo. Sí, 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 sí. Yo soy la madre de don Luis. No. ¿Usted es la madre de todo esto? A mí no le dolió. Estas son las noticias en entrevista exclusiva con el expresidente municipal de Cuauca, Luis Felipe Güemes. Cuando le pregunté si en su gobierno había lugar para corruptos, él contestó firmemente. En mi gobierno no hay lugar para corruptos. El resultado de esta elección. Hagámoslo de manera amorosa. Porque nosotros somos amorosos. Todo lo que necesitas es amor. El mundo cambia, evoluciona, avanza. Y tú, prepárate en el Centro Educativo Fénix. Porque en el Centro Educativo Fénix te ofrece bachillerato y carrera técnica al mismo tiempo. Somos líderes en educación y cultura, hogar de la internacional banda latina Chinelo Fénix. Donde la enseñanza y los valores son importantes. Somos su mejor opción. Centro Educativo Fénix.